Hace pocos días, la noticia de que Dani Alves se convirtió en agente libre llegó muy fuerte para el fútbol mexicano, pues el crack brasileño rompió relaciones con Sao Paulo y ahora está en busca de un equipo nuevo. Incluso se dice que ya ha entablado pláticas con varios equipos mexicanos. ¿Pero es esto de verdad posible? Pues a continuación repasaremos a los clubes interesados y sus reales posibilidades. Los gallos del Querétaro. Debido a la gran relación que tiene Alves con el astro brasileño Ronaldinho, el Querétaro es una de las opciones más claras. Aunque por otro lado, la economía de los gallos no es de las mejores del momento. Cosa muy negativa porque el brasileño multicampeón de todo, gana cerca de 330 mil euros mensuales. ¿Te parece que somos ricos? Es decir, poco más de 7 millones de pesos. ¿Qué? Un sueldo 100% impagable para cualquiera y menos para unos gallos que están en cifras rojas después de la pandemia. Como quiera que sea, las negociaciones pueden ocurrir, aunque recordemos que Dani Alves busca ganar títulos más que el dinero. Y ahí sí que está muy difícil si le plantean eso en el Querétaro. América. Durante el pasado mercado de fichajes, las águilas habían amagado con el fichaje del chileno Arturo Vidal. Un futbolista que todavía sigue en la élite y que por ende era poco realista pensar en él. Pero aún así, el americanismo se ilusionó bastante. Sea como sea, las águilas por historia siempre han sido poderosas e influyentes. Aunque en la era moderna eso ha cambiado totalmente. No obstante, a Solari le hace falta un futbolista como Dani. Un ganador y uno que no está acabado. Quizás sea tiempo para que el patrón Azcárraga rompa el cochinito y saque de una vez por todas un fichaje estilo galáctico, como se hacía en los tiempos de antes. Ese es el mundo en el que me gustaría vivir. Aunque eso sí, el esfuerzo tendrá que ser tremendo. A final de cuentas, el América es el equipo más constante en liguillas y en torneos importantes. Por lo que lo económico podría quedar de lado a cambio de ganar títulos. Cosa que el brasileño quiere seguir haciendo hasta su última instancia. Rayados de Monterrey. Siendo muy honestos y directos, quizás solamente los equipos del norte son los que podrían ponerle en la mesa una oferta digna e irrechazable a Dani Alves. Sabemos que el dinero sobra y los rayados lo han demostrado más que nadie. Y contar con un refuerzo como lo es el brasileño, sería básicamente el mejor golpe futbolístico de los últimos tiempos. Pues reitero, Dani Alves no está acabado. Por el contrario, le falta mucho y quiere seguir ganando títulos. Sin embargo, digamos que el dinero no es el problema, sino más bien que sus plazas de extranjeros ya están repletas. Aunque dicho sea de paso, eso ya se está solucionando, pues recordemos la naturalización de Rogelio Funes Mori. En fin, tal vez solo haga falta una oferta atractiva para poder traer al fichaje alfa. Algo que pondría muy feliz al director técnico Javier Aguirre. ¿O no es así, Vasco? Tigres. Es una evidencia que desde hace muchos años, cuando se habla de fichajes de estrella, los Tigres siempre son los protagonistas. Tan solo repasemos a su última incorporación, el campeón del mundo. Realmente muy impresionante, pero muy bueno no les ha salido. Cosa que sí cambiaría con Dani Alves, quien casi podemos decir está en un gran momento. Pero aquí un dato perturbador. El futbolista de Tigres que más dinero gana al mes es el francés André Pierre Guignac, con un total de 1.5 millones de pesos. Cifra súper alejada de los 7 millones que mencionamos al inicio, gana Dani Alves. Realmente una millonada que dista mucho de lo que se puede pagar en México. Pero esto no es un futbolista cualquiera, y el que quiere lo mejor tiene que pagar premio. En fin, sin duda la llegada de este brasileño parece muy muy lejana, pero ofreciéndole una oferta económica buena y un proyecto de títulos, sin duda el sí podría estar muy pronto.